MÚSICA 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 Es un honor para la provincia de Entre Ríos ser una de las cuatro provincias que recibió esta muestra itinerante internacional que se llama El Jardín de las Maravillas de Joan Miró. En este caso, las salas del Museo Provincial de Bellas Artes, el doctor Pedro E. Martínez, que está ubicado en Paraná, pero está bueno contar que es un museo provincial que tiene su sede aquí en la ciudad de Paraná, pero que es el museo de todos los entrerrianos. Ha programado con mucho esfuerzo y con un gran trabajo de gestión esta posibilidad de contar con 56 grabados del maestro catalán del periodo que va desde 1950 a 1980. Entre los grabados se pueden apreciar silografías, aguas fuertes, todas las técnicas referidas justamente a esta disciplina tan especial que es el grabado, inclusive ilustraciones y pasteles en original. Y nos permiten ver la última etapa de producción del artista. Él nació en 1893 y murió en 1983, vivió muchos años y además trabajó muchos años. Fue una persona muy especial, Miró, porque además de integrar ese grupo selecto de artistas que en la década del XX, en el siglo XX, firmaron el manifiesto surrealista, él además particularmente tenía una visión muy particular del arte en cuanto a lo que era la difusión. Él trataba de trabajar justamente en la técnica del grabado porque eso permitía multiplicar su obra y como él decía, hacerla más popular. Por eso él ha trabajado mucho la técnica del grabado y por ejemplo en la Fundación Miró en Barcelona hay más de mil de estos grabados que ha hecho a lo largo de toda su vida. Miró además, por supuesto, fue un gran pintor, escultor, muralista, ha incursionado en la arquitectura. Bueno, un artista completo como esos artistas tan clásicos de la primera mitad del siglo XX. La recepción ha sido magnífica. En los primeros 10 días de la muestra ingresaron al museo más de 10.000 personas para apreciar esta muestra y además con una particularidad, no ingresaron, digamos, individualmente, sino que ingresaron a través de un programa de visitas guiadas. Esto es, cada persona, sobre todo las escuelas y los grupos que han venido y que están viniendo y siguen viniendo al museo son atendidos por guías simultáneas. Tenemos hasta 3, 4 o 5 grupos guiados simultáneamente dentro de las salas del museo, lo que hace que se enriquezca aún más la propuesta. Nosotros hace un año y medio que estamos trabajando para quebrar esas barreras que existen entre el público y las instituciones museológicas. El Miró fue como, y está siendo como el ejemplo más claro, de que la inclusión social también se puede dar a través del arte y la cultura. Las escuelas que han recorrido y que están recorriendo la muestra no son solo las escuelas del centro o las escuelas que normalmente suelen visitar el museo. Tenemos la alegría de contar con visitas de las escuelas de todos los barrios de la ciudad de Paraná, de los más alejados, de los más periféricos, de la provincia, una enorme cantidad de visitantes y de escuelas que han venido de toda la zona cercana a Paraná, pero también de Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Chajarí, Federación. Es decir, no solamente se ha quedado en un hecho de cultura para la ciudad de Paraná.